Y te comentaba cuando llegaste al canal, Mónica también lo comentaba contigo, que lo primero que yo supe del accidente, lo primero, la primera información fue hay una avioneta perdida en Juan Fernández, supuestamente se estrelló y dentro de los tripulantes estaría Felipe Camilo Haga, Felipe Cubillos, el periodista Roberto Bruse y Matías Clotz. Fue la primera información, luego a través de las redes sociales nos enteramos que te habías podido contactar con alguien, pero bueno. Y estás aquí, bueno y nosotros queremos que no perdés más tiempo. Estamos convencidos que lo que quieren los televidentes es escucharte. Queremos saber qué pasó cuando tú llegaste a la isla ese día, a qué hora llegaste y qué pasó cuando... ¿En qué condiciones había? ¿En qué condiciones había? Porque un poco más tarde, no es así, el avión FASH en que viajaba Camilo Haga y las 21 personas desapareció. Mira, nosotros viajamos a la isla el día viernes, estuvimos en FBO Merino Benítez alrededor de las 9 de la mañana. Despegamos alrededor de las 10, no por problemas climáticos de aterrizaje en la isla, sino que porque estuvimos esperando un avión que tenía que volar de toda la FBO, porque éramos dos aviones los que íbamos. Tú viajaste en una línea privada, ¿no es así? Sí, sí. Nosotros viajamos en un KIN 300 y otro grupo de gente nuestra viajó en un Dornier. El día era un día en que el pronóstico de la isla era de inestabilidad. Inestabilidad significa que puede que la condición empeore o mejore. Y, de acuerdo a las condiciones de la isla, perdón, eso puede ser de forma muy repentina, ¿no? En la isla el tiempo cambia en los días de inestabilidad con bastante rapidez. Uno en un día puede tener varios climas en la isla. Y este era uno de esos días. Ahora, nosotros... El primer tema es que tuvimos 140 nudos de viento frontal. ¿Qué significa eso? Significa más consumo de combustible y más tiempo por más tiempo en el trayecto de viaje. Sobrevolamos la isla varias veces porque estábamos haciendo filmaciones y fotos de la isla. De hecho, la estamos viendo ahí en pantalla. Sí, había mucha turbulencia. Pero ustedes pudieron filmar y sobrevolarla sin problema. Y sin embargo, hoy aterrizamos sin novedad, con un par de sobresaltos, etcétera, pero dentro de lo, digamos, de lo habitual de esta época. Matías, ¿cuántos viajes ha hecho a la isla Juan Fernández volando? Un montón. Yo, no sé, llevaré 15 viajes a la isla. Ya. Más o menos 30 o 40 minutos después, nosotros atarrizamos a la 1.00 aproximadamente. 30 minutos después o 40 minutos después, atarrizó el avión Dornier, cuyo piloto es Ricardo Schaeffer. Ricardo Schaeffer tiene más de 5.000 horas de vuelo a la isla. O sea, probablemente uno de los pilotos con gran experiencia para volar a la isla Robinson. Y Ricardo, por primera vez en muchos años, rehusó una vez la pista por la turbulencia que había y en el segundo aterrizaje aterrizó sin novedad. Ahora, hay que resaltar que en la aviación civil, tanto Ricardo como nosotros que íbamos con Nicolás Vidal, si no hubiéramos podido aterrizar, habríamos podido volver al continente y podríamos haber vuelto a Merino Benítez, haber sobrevolado una hora sobre Merino Benítez o podríamos haber ido a Carril Sur en Concepción, si es que Merino Benítez hubiera estado en malas condiciones, y sobrevolar Carril Sur durante una hora, que esas son... Esa es la normativa de la aviación civil. Esa es la normativa de la aviación civil. Vale decir, tener la posibilidad de, si no aterrizas en Juan Fernández, llegar a dos aeropuertos como alternativa y una vez en ese aeropuerto poder sobrevolar una hora más de auto. O sea, tener combustible... Y el piloto civil que no cumple esa norma va preso. Así es así. Así es así. Y no hay más historia. Ahora, en la aviación militar las condiciones son otras. Y esas condiciones tienen un precio y el precio fue la muerte de 21 personas. Ahora, cuando uno habla de otras condiciones, lo comentábamos hace un rato, Mónica, tiene que ver también con que pueden haber tareas militares, pero también dentro de la misma facha pueden haber tareas civiles, ¿no? Bueno, es lo que comentábamos, ¿no? Hay dos clases de vuelos militares. Un vuelo militar, previamente tal, que evidentemente todo el mundo entiende que es secreto o que no tiene por qué ser informado a la DGAC. Y otro vuelo, que es este, en que hay cinco militares y siete civiles que van en este vuelo FACH, en que obviamente no se trata de una operación militar. Que yo sepa, no. No sé. A ver. Perdón, hay una, tú estás contando tu segundo avión, el segundo avión que viene detrás de usted. ¿Sobre vuela, dices tú, por qué rechaza? Rechaza una vez, rechaza una vez la pista porque había fuerte turbulencia. ¿Con qué diferencia de tiempo llegaron? ¿Ustedes llegaron a qué hora aproximadamente? Nosotros llegamos a la una, el segundo avión nuestro debe haber llegado aproximadamente 20 para las dos de la tarde. ¿Y ya habían cambiado las condiciones climáticas en ese intertanto? No, no, no. Era de, como te digo, de inestabilidad. La condición estaba moviéndose. De hecho, el mar está muy, muy malo. Por lo tanto, a las, cerca de las cinco de la tarde, a las cuatro de la tarde cerraron el puerto. Yo tengo la información de que la primera, los informes son tres del avión FACH. El segundo reporte, el primero lo da cuando llega al punto de no retorno. El segundo lo da a las 16.57 minutos, cuando el avión dice, llegué a la isla. Avisa que ya llegó. Y el tercero, cinco minutos más tarde, cuando sobrevuela la pista para ver las condiciones de la pista, dice, verificando condiciones del campo de aterrizaje. En ese momento, ¿tú tenías conocimiento de qué tiempo hay? ¿Cómo está el viento? ¿Cómo está el... Mira, es una isla bastante compleja porque tiene, no sé, la isla, la pista de aterrizaje está en un extremo de la isla, en el extremo oeste de la isla, y Camberland, donde nosotros ya habíamos llegado a esa hora, está en el noreste de la isla, más o menos a una distancia de unos 25 kilómetros de navegación, con esa condición que había de una hora y media de navegación. Por lo tanto, no hay un contacto ni visual ni nada, y solo había una persona, que es Felipe Paredes, que estaba esperando a este grupo. A nosotros, al capitán de puerto, o no sé si al capitán de puerto precisamente, o gente de la almada, nosotros teníamos cuatro botes en la bahía del Padre, que es donde uno embarca, para navegar a Camberland, y nos pidieron si nosotros podíamos dejar uno de los cuatro botes para poder embarcar a esos pasajeros a la lancha Arcángel, porque la condición en el muelle no era favorable, y la lancha Arcángel no puede atracar al muelle con esa condición desfavorable. Nosotros decidimos no dejar a nadie, porque la condición era bastante mala de navegación. Y eso fue, o sea, nosotros nos fuimos sabiendo que venían amigos nuestros, o sea, yo era íntimo amigo de Felipe Cubillo, de hecho le estaba haciendo su casa ahora. La gente que trabaja con nosotros en el hotel, la Soledad Correa, su hermano y su cuñada fallecieron en un accidente, entonces teníamos una relación muy directa con ellos. Y nos quedamos tranquilos con la idea de que iban a aterrizar, y que en el peor de los casos sigan a volver caminando, cosa que de tanto en tanto hay que hacer, cuando las condiciones del mar son malas, o que si no, se iban a quedar a alojar en el aeropuerto. ¿Cómo te enteras de que el avión tuvo un accidente? Nosotros nos enteramos a las 5 de la tarde, más o menos, no tenemos acuerdo de las horas, de que el avión estaba desaparecido. Felipe Paredes informó que el avión lo había visto pasar tres veces, si mal no recuerdo, y después de la tercera vez no volvió a aparecer el avión. Nosotros dijimos, bueno, se volvió al continente, y para gran sorpresa nuestra, y creo que de muchos, nos dijeron, no, si no puede volver al continente porque tiene combustible. Y ahí es donde empezó la pesadilla. Porque tú estabas, como tú dices, con Soledad Correa, que es hermana de una de las personas que venían en él. Y además, por la característica, ¿sabes que sin combustible no hay otro que un accidente? Porque es un avión de tren fijo, ¿da las características del Casa 212? No hay ninguna posibilidad. O sea, a ver, que el avión en el punto de no retorno no haya verificado la información climática y la condición de la isla, es una cosa, por decirlo menos, desprolija. Ahora, ¿se podría haber hecho también? Esa es la pregunta. ¿No hay torre de control? Bueno, estábamos nosotros, por ejemplo, que acabamos de aterrizar. O sea, cuando nosotros aterrizamos, ella ya iba en vuelo. Por lo tanto, podría haber sabido de dos aviones la condición que tuvimos para el aterrizaje. Matías, ¿cuál es el contacto que tú haces también con el continente al momento que empieza a correr la noticia? Como yo comentaba al principio del programa, se habló dentro de los posibles pasajeros de tu persona. ¿Cómo lo hiciste? ¿Con quién te contactaste? Mira, nosotros, a ver, en la isla las comunicaciones son bastante malas. Nosotros además estamos a tres kilómetros del pueblo, que para distancia aquí son nada en la isla. Estamos lejos del pueblo. En términos de a pie, estamos a 45 minutos y en vehículo estamos con una maniobra que se puede hacer, pero es un camino con barro, etcétera, etcétera. Entonces nosotros empezamos a escuchar que el avión estaba desaparecido, nos empezamos a preocupar y después se supo que yo estaba en este listado. Yo era, o sea, yo sabía que estaba vivo, así que a mí me daba lo mismo, pero, y teníamos el tema de la gente nuestra que tenía familiares directos involucrados, por lo tanto eran la primera prioridad. O sea, lo que yo hice fue, los sistemas de comunicación colapsaron, los celulares se colapsaron, el teléfono local se colapsó, y en el minuto que pude llamé a mi madre y le dije que le avisara a mi ex mujer, que le dijera a mis niños que yo estaba bien, que no me preocupara, etcétera, etcétera. ¿Y tú después participaste en la operación búsqueda? Lo que sucedió después es que el puerto estaba cerrado, nosotros fuimos a la Capitanía de Puerto a ofrecer nuestra ayuda en la medida de lo posible. Y debido a la relación que tienen con los pescadores también, ¿no? Sí, y con la Capitanía de Puerto, que mira, la isla es un lugar bien alucinante, hay una comunidad que está muy bien organizada y son muy solidarios entre ellos, el Capitán de Puerto es un tipo extraordinario, y debido a la condición climática se pensó que lo mejor era organizar una búsqueda en la mañana a primera hora. Quedamos de acuerdo de salir a las 5 de la mañana en la búsqueda, de juntarnos a las 5 de la mañana en el muelle. En la isla aclara más tarde que acá, cerca de las 8 de la mañana, empieza a aclarar. Y en eso quedamos de acuerdo, faltaba suministro de combustible para los pescadores, como todavía no empezaba la temporada de langosta, había muchos botes que estaban en tierra. Había una lancha, un Zodiac, de poli, de alguna organización universitaria de temas científicos, que estaba en tierra, que se consiguió el permiso para echarla al agua. Nosotros suministramos 400 litros de combustible, pusimos también nuestro bote y estábamos listos para salir a las 5 de la mañana. Yo me volví a dormir, a alcanzar a dormir unas horas. A las 2 de la mañana ya a las 2 y media nos avisaron que finalmente el Capitán de Puerto había decidido abrir el puerto y dar la opción a los pescadores de salir porque habían mejorado razonablemente las condiciones. Los pescadores tienen mucha experiencia y se manejan muy bien en ese mar. Y esperar al amanecer siguiente, si es que habían sobrevivientes, era de alguna manera disminuir sensiblemente la posibilidad de encontrarlos con vida porque una persona en el agua, a esa temperatura, sobrevive una determinada cantidad de tiempo. Depende de su contextura física, etc. Pero esperar hasta el amanecer siguiente era muy improbable que si alguien hubiera estado vivo lo hubiéramos encontrado. ¿Y tú partiste? O sea, yo partí un montón de gente. Yo partí, yo era la cola del... Nada, partimos en la medida de lo que podíamos ayudar. Llegamos a la zona donde fue el accidente alrededor de las 3 y media de la mañana no me acuerdo bien los tiempos, pero es posible que el primer cuerpo se haya encontrado alrededor de las 3. A continuación se encontró la balsa. El primer cuerpo se encontró bastante completo, lo cual fue muy esperanzador. Me dijo, bueno, un gallo que se ahogó, pensamos. Pero la segunda noticia fue que se encontró la balsa sellada. Y la balsa sellada implica que no se abrió la balsa. Y si no se abrió la balsa, gente nadando todas esas horas era bastante imposible. Y después ya se fueron encontrando cuerpos en muy malas condiciones y ya cuando empezó a aclarar se empezaron a encontrar muchos restos y fragmentos muy, muy, muy pequeños de la violencia. Y tú mismo los encontraste, ¿no es cierto? Mucha gente los encontró. ¿Pero qué te pasó a ti cuando viste ese reto en el agua? No sé, fue terrible nomás. Imagínate, eran nuestros amigos. Matías, tú hablas que aquí también era clave el rol precisamente de los isleños porque conoce mejor que nadie la situación. Cuando uno cree que la tecnología puede ser mucho más trascendente a la hora de encontrar cuerpos o sobrevivientes o restos del fuselaje, en fin, uno dice, quizás no es tan importante como el conocimiento que tienen de las aguas los pescadores y también por el tipo de embarcaciones que utilizan. Tú hablabas que había fragmentos del mismo avión que eran bastante pequeños que evidentemente desde un avión o el, perdón, desde un barco que poseía la armada era mucho más difícil. Mira, a ver, una cosa no quita la otra. La capacidad de recoger pequeños fragmentos del avión y recoger los cuerpos esa noche con los medios que se disponían solo era posible a través de los pescadores. La Capitanía de Puerto tiene una lancha extraordinaria, que es la lancha Arcángel, pero no es una lancha que sirve para una operación de estar recogiendo pequeños trozos de cosas en el agua, porque por baja que sea la borda es muy alta, el disulto de un bote que uno se puede recogerlo y sacar. Se va a entrar en detalles, pero piezas de este porte se tienen que recoger con mucho cuidado con la mano. Martínez, tú hiciste una enumeración de hechos que comenzó con el relato, ¿no? Claro. Empezaste en el relato diciendo las condiciones que tiene un avión civil, un vuelo civil para llegar al aire Juan Fernández y las que tienen un vuelo militar. ¿Podríamos recapitular en eso las cosas que a tu juicio no se cumplieron en este caso en comparación con tu vuelo? Mira, yo no soy quien para decir las que no se cumplieron, lo que sí sé es que si es que esta operación hubiera tenido las mismas exigencias que tiene la aviación civil, la teniente, después de tres rehusadas de la pista, creo yo, razonablemente podría haber tomado la opción de volver al continente, opción que ella no tenía. ¿Porque no tenía combustible? No, la opción de ella era aterrizar o aterrizar o aterrizar o aterrizar. ¿Y el error fue sobrecargar ese vuelo o ese avión con pasajeros? No, el error es mucho más grave. ¿Y ponerme el combustible, por ejemplo? El error es que el avión caza no es un avión, o sea, que tenga autonomía para ir y volver de la isla y sobrevolar dos aeropuertos alternativos durante una hora. Ese es el error. Bueno, es el avión que registra más fallecimientos, más accidentes. Más accidentes. Claro, en nuestro país, 21 ahora, la isla Robinson Crusoe, el año 2000, el mismo casa C-212, el mismo modelo, en Michimahuida, 14 muertos, el año 1995, el 23 de diciembre, en Rancagua, un muerto, y el año 1986, el 15 de octubre, un casa C-212, 11 cerca de Cabildo. Mira, habría que preguntarse cuántos quedan. Ojalá que queden pocos, porque mientras antes se acaben vamos a tener menos muertos. Perdón, tú decías que el piloto que viajaba con ustedes o detrás del de ustedes tenía... 5.000 horas. 5.000 horas de vuelo a Juan Fernández. A Juan Fernández. Se ha hablado mucho de la polémica de si estamos en condiciones. Sí, hay una polémica de si la teniente que pilotaba el FACH estaba en condiciones, tenía la experiencia para aterrizar en Juan Fernández. Mira, yo soy un humilde y picante piloto planeador, fuera de vuelos además en este momento, y tengo aproximadamente 100 horas, y creo que no sé absolutamente nada. Por lo cual, siete veces, o sea, yo en siete vueltas más no me sentiría capacitado para ir a un lugar así, con la responsabilidad de la carga humana que llevaban, y además con la presión de no tener opción de volver. Es decir, es que es muy distinto ir a un lugar y correr un riesgo. Todas las operaciones tienen un riesgo, o sea, todos, cada vez que la hacemos. ¿Tu pelotas tuvo la oportunidad de decir, yo no vuelo, cuando ustedes estaban a las 10 de la mañana? Obviamente que la tienen, o sea... ¿Y tú lo supiste eso? ¿Supiste de eso? O sea, nosotros, mira, nosotros, nuestro vuelo lo postergamos durante dos semanas, porque durante las últimas dos semanas no estaban las condiciones óptimas para el vuelo. Y así, o sea, yo digo, la cantidad de operaciones a la isla que se abortan, o sea, que no se ejecutan, en esta época del año son altas. Hay un segundo, perdón, disculpa, hay un segundo error, pareciera, con un avión Hércules que despega rumbo a Juan Fernández y que no puede aterrizar. Sí, entonces nosotros, bueno, esa noche estuvo sobrevolando la isla varios aviones, un avión naval, entiendo que un avión con un sistema de radar para detectar, para tratar de detectar el avión y por lo tanto una concentración de elementos metálicos en un determinado punto, sobrevoló mucho la isla. Mientras ustedes estaban en esta operación, ¿no? Mientras nosotros estábamos en la búsqueda, lo hizo durante la noche y todo, además lo sobrevolaron otros aviones, se lanzaron paracaidistas de fuerzas especiales. Paracaidistas de qué rama de las fuerzas armadas? No estoy exactamente al tanto. ¿Eso fue prudente con los pescadores de la zona en el agua? Mira, yo, en mi opinión, quizás me equivoco rotundamente, pero fue un... Yo no entiendo cuál fue el sentido, más que decir que estamos haciendo algo y que estamos poniendo todo lo que podemos de nuestra parte. ¿Y eso por qué? O sea, yo creo que fue más una cosa de intención que una cosa con sentido de realidad. Porque que caiga un paracaidista en la mitad de la noche, en la mitad del mar oscuro, con snorkel y con una linterna enredada en un paracaídas. De hecho, uno se enredó y estuvo a punto, estuvimos a punto de tener otro muerto en la isla. No sé si tiene mucho sentido y después nosotros tuvimos serios problemas porque habían paracaídas flotando que se pueden... La orden es soltar el paracaídas, ¿no? Esa es la operación, uno suelta el paracaídas y el paracaídas queda a la deriva y cualquier persona que sepa andar en un bote con motor a hélice sabe que... Cualquier cordel o cualquier cosa se puede enredar en la hélice y eso significa que en términos náuticos acorbatarse y si un bote esa corbata queda a la deriva en una noche oscura, con fuertes vientos y con lluvia. Matías, respecto a la pista de aterrizaje, había sido arreglada este mismo año, no había problemas. ¿Ustedes no tuvieron problemas en aterrizar en ese sentido? Mira, la pista es una pista compleja, no es la pista más insegura como han tratado de decir. Es una pista de verdad, o sea, no es lo mismo que aterrizar, no sé, en Merino Benítez, obviamente. Pero es una pista... ¿Que permite cuántos kilos? No sé cuántos kilos permite, pero que en 40 años no tenía un accidente. A pesar de que estaba mala. Y que antes era de tierra. Y además de todo lo mismo, para quedarnos también con tu testimonio, ¿cuál es tu sensación hoy en día? Estamos hablando aquí, tratando de hacer un programa frío, pero de un tema que es particularmente sensible. Te dañé directamente, dijiste, era amigo íntimo de muchas de las personas que iban ahí. ¿Te quedas con sensación de rabia, de impotencia? ¿Qué es lo que te pasa hoy en día? De rabia, horrible, porque es verdad que este avión no tenía la opción de volver. Y yo no sé cuántos de los que iban en ese avión estaban conscientes que estaban en una misión, que pasaba un punto no tenían la opción de volver. ¿Cuántos de ellos habrían subido ese avión en esas condiciones? O sea, ¿todas estas muertes se podrían haber evitado? Sí, absolutamente todas las muertes se podrían haber evitado. Y a mí me parece muy desprolijo el procedimiento. Y si las Fuerzas Armadas tienen unos protocolos que involucran unos riesgos, en donde el riesgo de muerte es inminente, pasado a un determinado punto, a mí no me parece razonable que se involucre a civiles con eso. ¿Si a ti te hubiesen ofrecido viajar a la isla? Con ninguna circunstancia. Yo tengo tres hijos y yo no arriesgaría a dejar a mis hijos votados, como le sucedió al arquitecto Correa y a Catabella, que dejaron un niño de cinco años, uno de siete años y uno de nueve años. ¿Para eso no viajabas en los aviones FACH? Bajo ninguna circunstancia. ¿Yo habías decidido antes no viajar? No siquiera me lo había planteado viajar, pero cada vez que vuelo, trato de hacerlo con las máximas condiciones de seguridad posible. Y yo, si yo hubiera tenido la posibilidad de volar un avión FACH, yo probablemente habría considerado que era el avión más seguro que podría tomar. O sea, yo no tenía noción, hasta que sucedió este accidente, del grado temerario de estas operaciones. El general Arrabechea dijo ayer en una entrevista al Día de la Tercera que si es que la FACH cometió algún error lo iban a reconocer en el futuro. ¿Tú crees que nos vamos a encontrar con ese reconocimiento en las próximas semanas o días? Yo no tengo idea. Lo que yo creo es que si dentro de su protocolo, para ellos, esto es normal, probablemente no cometieron un error. Ahora, a mí me parece, francamente, falta de criterio. O sea, involucrar a civiles en una operación temeraria como esta, me parece un error. Ahora, aunque bajo su procedimiento cumplieron con todo el checklist de cosas, o dicen que cumplieron, quizás se saltaron algunos, no tengo idea, los civiles que estaban ahí no tenían por qué ir en una cosa así. O sea, ustedes creen que unos padres y madres de familia habrían arriesgado morir como murieron sin tener idea que podía pasarles? Matías. ¿Ustedes no creen que ellos, acercándose al punto de no retorno, le habrían pedido a la teniente que verificara las condiciones? La aviación privada que viaja Juan Fernández, la línea en la que tú viajas, o viajaste, ¿ha tenido accidente? Es el primer accidente en 40 años. Hay 27 vuelos, un promedio de 27 vuelos al mes a Juan Fernández. ¿Y el primer accidente? En 40 años. Nos vamos a ir a una pausa comercial, esta noche de lunes estamos completamente en vivo e indirecto, son las 10 y media en Cadena Nacional en Pauta, estamos hablando del fatídico accidente del archipiélago Juan Fernández. Si quieren escribirnos pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, cadena guión bajo nacional, Mónica Matías, nos separamos unos breves minutos, ampliamos el panel también, usted no se cambie, están viendo VIAX, Cadena Nacional en Pauta.